Bueno, mis amigos de verdad son los del colegio de toda la vida, ¿no? Pero eso no quita que uno no vaya incluyendo amigos a lo largo de la vida, ¿no? Pues yo tengo el problema de que mis mejores amigos tengo como dos en Buenos Aires, tres en Sudáfrica, dos en Nicaragua, dos o tres en Nueva York...